¿Cuándo para esto? Cuando se termina el surco, aquí no paramos. ¡Vamos en la mar! ¡Eh, patatero! De toda Euskal Herria, quizá la zona más desconocida para mí sea la de montaña alavesa. Pero eso, con historias abocados, se va a terminar. Porque tengo pensado no dejar ni un cachito de nuestra geografía. Y por eso hoy vengo a la gran. Nada más llegar, me ha impresionado el paisaje. Con el municipio a los pies de la Sierra de Cantabria. Imponente. Tiene pinta de hacer mucho frío por aquí. Vaya rasca mañanera me he encontrado. Menos mal que ha salido el solecito para darnos un poco de tregua. Áraba es tierra de patatas, así que la primera historia tenía que ir por ahí. He quedado con Iván, que desde la primera hora está recogiendo patatas. Gora araba con patata. ¡Iván, torre, 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 torre! Vaya cacharro, ¿no, Iván? Muy buena, Joseba. Muy buenas, Caixo. ¿Te gusta, no? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien. ¿Cómo andas aquí con el cacharro para adelante y para atrás, sin parar? Vuelta, vuelta. Vuelta y vuelta. Sí. ¿Y qué? A ver, cuéntame. A los alabeses se llaman patateros. Parece que es por algo, ¿no? Sí, por algo es. A mí no me importa cómo lo llamen. Más que nada a ti. Sí, sí. Más que nada a ti. No, sí, nos dedicamos al mundo de la patata y, bueno, es lo que tenemos ahora. O sea que vivís de la patata, ¿no? En casa vuestro fontengroso será la patata. Sí, principalmente la patata. Es donde invertimos gran parte de la cosecha del año de todo en general y es donde, bueno, se le saca un poco el rendimiento. Es duro el tema del mundo de la patata porque hay que estar prácticamente todo el año. Las sacamos de las cámaras en marzo o abril. Vale. Las sembramos en mayo. Vale. Las sacamos septiembre, octubre. Las envasamos... Bueno, ahí en verano tienes un Kit Kat ahí, ¿no? No, pero hay que ir regándolas, tratándolas, pues para que no les entren enfermedades. ¿Cuántas variedades de patata tenéis? Normalmente suelo poner tres, pero este año solo dos. Depende que nos pidan para poder sembrar en otros lados, pues nosotros sembramos unas variedades o sembramos otras. ¿Cómo para sembrar en otro lado? Nosotros somos zona de siembra. Nosotros lo que hacemos es sembrar variedades importadas. Sí. Las certificamos en una cooperativa que tenemos y esas patatas se venden a nivel nacional. Vale, o sea, vosotros hacéis mucho para plantar. Eso es. Las pequeñitas, ¿no? Eso es. Bueno, pequeñas sí, hasta así. Bueno, se pueden partir también las patatas y sembrarlas. Y este año, ¿en qué tal ha ido la cosecha? Porque al principio llovió un montón, que no había Dios que parar el agua. Eso es. Y ahora luego ha habido sequía. ¿Qué tal le ha afectado a la patata esto? Pues a nosotros, en nuestro caso, pues que hemos sembrado un mes más tarde. El ciclo tiene que hacerlo sí o sí la patata y por eso también las estamos sacando más tarde. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar la patata en la tierra? Sí, depende del ciclo de cada clase de patatas, porque hay de ciclos más cortos y ciclos más largos. En este caso, yo estoy con las dos variedades que tengo. Una es de 90-100 días y la otra es de 100-110-120 días. ¿Y cuál te da mejor resultado? ¿El que es más corto o el que es más largo? Depende del verano que venga, ¿no? Bueno, la patata tiene su cosa buena y su cosa mala. El ciclo largo es una patata más tardía, te arriesgas más, pero también es una patata que tuberiza mucho más. ¿Tuberiza? ¿Qué quiere decir? Saca más cantidad de patatas. Vale. ¿Y qué hacéis con toda esta patata? ¿Dónde la lleváis? Nosotros tenemos nuestros propios almacenes, las almacenamos en esta época, las mantenemos durante el invierno y las vamos envasando en vernedo en un tren de envasado que tenemos. ¿Cuál es el secreto de mantener bien la patata? Porque a mí me ha pasado que llevo la patata casi me hecha raíz ahí en dos días. Temperaturas bajas, no te recomiendo cámaras, pero temperaturas bajas porque tú las utilizas para cocinar. Temperaturas bajas, que no pasen de 8 grados y entonces no se tallan, no llegan a salir de... ¿Y también tiene que ver la humedad? Porque yo he pensado, porque igual es porque en Zarauza hay un montón de humedad y me sale siempre el tallo... La humedad también le influye e incluso la luz, hay que tenerla oscura. Porque también la luz, claro, la luz le ayuda a salir. Sí, como todos los alimentos, luz, agua y aire. Lo que pasa es que una patata tampoco la puedes mantener mucho tiempo. Pero vosotros hacéis magia entonces, porque estoy en abril y tengo patata de la que estáis sacando ahora. Desde ahora hasta abril, mayo las podríamos mantener, más tiempo ya no. ¿Y qué patata comemos en agosto? En agosto lo más seguro que sea patata de la zona de Murcia, Murcia, Sevilla. Son patatas tempranas donde simbran en noviembre, diciembre y las sacan en marzo, abril. ¿Y tú en casa comerás patata mañana, tarde y noche, todo el año o cómo? ¿Te gustan las patatas? Hombre, me gustan las patatas de todas formas, cocidas, fritas, salsa, de cualquier forma. Pues yo con la patatada que tienes aquí ya tengo ganas de comer algo con patata. ¿Que vamos a ir a comer algo con patata o qué? Pues yo no puedo porque mira, hoy hace bueno y tengo que aprovechar a seguir sacando. Vete a casa con Hidoya y prepara la comida. Pero yo luego quiero venir, ¿eh? Sí. Yo me quiero montar en la cosecha ahora. No te preocupes que te dejo dar una vueltilla. Vale, pero quiero ir en el volante, ¿eh? Ah, bueno, también. Bueno. Vale. Chao. Así es el trabajo en el campo. El día se exprime de sol a sol y hay labor los 365 días al año. Iván es un ejemplo de esto. Le dejo recogiendo patatas, pero luego volveré para conducir el tractor, para recoger patatas, para lo que sea, a lo que me manden. Y digo a lo que me manden porque yo, en Historias a Bocados, soy el invitado. Y como buen invitado, hago lo que me digan mis anfitriones. Eva es la protagonista de la siguiente historia. Tiene un taller de cerámica en La Gran. A ver si llego a tiempo para ayudar en lo que sea. Lo dicho, a lo que me manden. Estamos pintando el... Estamos esmaltando, Joseba. Esmaltando. Vale. ¿Y qué diferencia hay entre esmaltar a pintar? Pues que la pintar se hace con pintura y esmaltar con esmaltes cerámicos. Estoy dándole una capa que luego en el horno se vitrifica. ¿Sí? Y se vitrifica. ¿Qué es eso? Se funde con la pieza. Yo estoy aplicándola así en plan un poco a la... A grosso modo. Porque quiero que se noten las pinceladas. Porque lo que me interesa de este esmalte es que se noten las pinceladas por donde le estoy dando. ¿Y le puedo seguir dando yo? Venga, atrévete. Vale, vale. Y cuéntame... Tienes que revolver bien, porque es bastante denso y se queda abajo pegado el esmalte. ¿Y qué ingredientes tiene esto? ¿Qué es lo que lleva? Pues este es un esmalte de creación propia que he hecho. Que lleva... Este lleva titanio, este lleva feldespato, caolín... Es un poco parecido a la cocina. Pero química, ¿no? Sí. La cocina química. Eso es. En vez de azúcar y levadura, pues utilizo feldespatos. Fíjate si es parecido, que es que estos son todos recetas. Como si quieres cocinar un bizcocho o no sé qué, pues diferentes recetas feldespato... Tantos gramos, tantos esto... Este ya estaba cocido y ahora le vamos a dar otra cocción. Eso es, ahora le estamos... Esta lleva la primera cocción, le vamos a aplicar el esmalte y vamos a volver a cocer. A 1280 grados. A 1280, ahí el bizcocho se iría a la porra. Se iría a la porra. Sí, sí, para que no te explique no te explica. Lo que quiero saber, solamente sin el esmalte ya podría ser útil la pieza. Este tipo de barro es muy poroso todavía, no podría ser una pieza utilitaria. Se quedaría como a medias, estaría como medio hecha. ¿Cómo lo ves? Lo veo muy bien, yo se va. Sí, me ha quedado un gotelé, pero bueno. No pasa nada, tú dale, pero siempre con un pincelada, eso es, con un gesto. Vale. Tiene que llevar un gesto. Vale, es que yo de pequeño anduve en Artesaleac, en Zarauz, y hacía cacharritos de barro. Vale, guay. Hasta que no iba sola, además iba con mis hermanos. Hasta que mi madre dijo, hostia, no me traigas más cacharros, que le llenábamos de cacharros en la casa. O sea que ya tienes experiencia. Bueno, experiencia sí, pero bueno, hace ya 20 años igual hacía esto. Hace 20 años empecé yo, con la cerámica también. Yo dejé. Ya dejaste, pero nunca es tarde para... Para retomar, ¿no? Para enganchar. El proceso de una pieza de estas es más o menos como el pan, hay que amasar, hay que moldear, hay que hornear. O sea, hay varias técnicas para hacer una pieza. Puedes utilizar con el torno, que para eso sí que tienes que hacer un amasado previo, para preparar la pella, que luego vas a tornear. Pero esta pieza... La pella. La pella. La pella es cuando amasas tú el pan. Sí. Lo que pasa es que tú cuando amasas en panadería le estás metiendo aire. Sí. Nosotros hacemos al revés. Quitarle el aire. Quitarle el aire. Para que tenga menos poros. Para que sea una pella compacta. Yo esta en concreto la he hecho con churros. Vale. Con macarrones. Con churros. Y la haciendo, y la haciendo, churro, 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 y ir poniéndolo. Y luego vas alisando, ¿no? Y luego vas uniendo los churros. Uniendo los churros. Entonces, esta pieza ahora va al horno y saldría más o menos con esta textura. Sí. ¿Ya está totalmente acabada o todavía luego podemos seguir trabajándola? Esta sí. Pero sí que es verdad que hay piezas que no solo llevan dos cocciones, sino tres y cuatro cocciones. Porque después de esmaltarla también se puede... Tintar o darle figuras. O aplicarle alguna serigrafía. He visto aquí que tienes por dentro y todo. Aquí tenemos el huequito muy... Pues ahí hay que darle. Hay que darle. Hay que remover, ¿eh? Que ya llevamos un rato y se habrá quedado todo, ves que está como... Sí, acuoso arriba y mocoso abajo. Porque eso es. Poca herramienta. Es muy manual esto, ¿no? Sí. Esta en concreto. Además, yo ahora estoy en un momento en el que busco esto. Busco las menos herramientas posibles. Pues justo ahora tengo un pincel, pero lo demás utilizo las manos y fuera. Y el barro. Vale, ¿y aquí qué le meto la mano para el chico o con un pincel? Con un pincel de chico. Si no te llegas con este, pues mira, por este, por ejemplo. Ok. Este. Este es otro pincel japonés y quitario de Japón. Muy chulos, estos son muy chulos. ¿Qué te pasas aquí todo el día aquí o te dedicas a esto? He pasado muchas horas en el taller porque yo estoy muy a gusto aquí, de día y de noche. Yo me pongo aquí mi musiquita y estoy muy a gusto. Pero últimamente estoy trabajando menos porque estoy estudiando Historia del Arte en Vitoria y entonces tengo un poco menos de tiempo. Historia del Arte. Veo que eres manitas, sabrás cocinar también, ¿no? No mucho, no creas, no, de supervivencia. Justo lo justo, sí, sí. No mucho. Bueno, pues te puedo hacer un trato. Yo te ayudo a hacer un marmitaco y tú me ayudas a hacer una pieza de cerámica. Venga, vale. Trato hecho. Trato hecho. Por lo que veo, el oficio de pastelero se parece bastante al de ceramista. En el obrador se da forma a la masa y aquí se moldea el barro. Y todo termina en el horno para que el calorcito haga su trabajo. Ahora a ver cómo se me da con Eva mi parte del trato, porque tengo que enseñarle a hacer un marmitaco. La Gran es un municipio con tres pueblos y uno de ellos es Villaverde, que es donde he quedado con Íñigo. Paseando por aquí me hago una primera idea de cómo viven por esta parte de Euskal Herria. Veo animales, así que la próxima historia puede ir por ahí. O no, que en historias abocados nunca se sabe. La queixa al lado, los cerditos estos. Y un perraco. Y una oveja. Esto yo solo había visto en las escenas de Walt Disney. He visto ahí fuera un cerdo, un perro y una oveja. ¿Qué hacen ahí juntos? Porque no tengo otro sitio. Y luego entre ellos, cuestión de tiempo ya se hacen. Digamos, se supone que el dominante va a ser el perro. Pero bueno, el perro y la oveja, Mastini, Sassi y Ardi, pues siempre han estado juntos. Y con el cerdo lo mismo, cualquier ganado. Lo único que va a hacer es, en cuanto metas a alguien, el perro va a ir a olerle el culo a reconocerle. En cuanto ya ha reconocido, ya es de casa. Entonces, ¿a qué te dedicas? ¿Al perro, al cerdo o a la oveja? Al cerdo, al cerdo. Al cerdo, es a lo que te dedicas. Vale. Vale, entonces ya estaba acojonado. Entonces esto solo es cerdo. Sí. Y me has vestido así, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pues había preparado, para hacer unas hamburguesas, esta es la masa, pues para preparar unas hamburguesas. Vale. Vale. ¿Cuál es el secreto de la masa? ¿Qué tiene esto? Bueno, básico. Sal, pimienta, ajo y vino blanco. No tiene nada más. Vale. ¿Esto es cerdo 100% ecológico? Eso es. Pues yo me quiero pringar ya y ponerme en marcha con las hamburguesas. Esta tecnología requiere su universidad, pero bueno. Vale. Es poner el film debajo. Ah, mira, podemos hacer el chiste de que, ¿qué quieres, una almóndiga? No, que las almóndigas no me gustan. Plast, hamburguesa. Le tienes que poner papel encima. Ah, ahora otro papel. Para que no se quede pegada a la máquina. A ver si haga cierto en sacar uno. Bueno, pues ahí tenemos. Hasta abajo. Hamburguesa. Sacas de la vejilla. Y ahora, a la vejilla. Dejas ahí y luego meteremos en la cámara. Tic, tic, qué guapo, ¿no? No había visto este arquilugio. Esto es tecnología punta, ¿no? Sí, no es. ¿Y qué más productos haces, aparte de las hamburguesas? Porque el cerdo da para mucho. Pues en fresco, producto fresco, digamos, hacemos hamburguesa o salchicha, depende del formato que le des. Y luego despiece el cerdo en filetes o filetes de jamón, filetes de cabezada, filetes de lomo. ¿Haces cocidos, embutidos? En cocidos hacemos, el especialista es jamón cocido, el ham, que es una receta irlandesa que se ha aprendido mi mujer cuando estuvo viviendo en Dublín. Jamón cocido y luego horneado. Jamón cocido y luego horneado. Sí, luego el horneado ya le haces un aderezo y luego también hacemos curados, chorizo y salchichón. He visto ahí que tenías dos cerditos. ¿Te da para todo esto los dos cerditos o...? No, eso es una, digamos, una muestra. Tenemos más, tenemos unos 30 ahora mismo. ¿Y siempre has tenido cerdos o de dónde viene esto? ¿Has empezado con los cerdos o has empezado con lo en el embutido? ¿Cómo? Cuéntame. Yo antes era, yo empecé de carnicero y luego de charcutero. Y ahora ya ganadero, charcutero y carnicero. ¿Y el embutido y todo también lo haces aquí y lo secas aquí en Escudie? Sí, eso es. Joder. Tenemos el secadero aquí. Y los cerditos has dicho que los tienes por aquí también, ¿no? Tendremos que ir al monte a verlos. Bueno, yo encantado. Habéis su venido, a darme rulos y a ver lo que hacéis. Hace buen día, o sea que seguramente los podamos ver brillantes. Muy bien. Acabamos las hamburguesas de hacer y luego vamos a ver los cerdos. Vale. Perfecto. Aquí ya tengo el plastiquito. Ahora te he ido a mi terreno. Bueno. Me he puesto al delante, pensaba que vamos a hacer algún cuenquito, pero lo que vamos a hacer es un marmitaco, ¿vale? Venga. Lo primero que vamos a hacer es poner los choriceros a remojo, ¿vale? Vale. Entonces, lo que hacemos es quitarle el rabillo y sacarle toda la pepita, ¿vale? Vale. En seco, ¿no? Sí, en seco. Tú dime, yo soy tu pinche, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues vete haciéndole el otro choricero también. Esto es un plato que es muy fácil de hacer y lo importante, el primer paso es pochar bien la cebolla. Pochar bien la cebolla para que tenga sabor. Aquí he puesto en una cazuelita agua y vamos a meter el choricero al remojo, ¿vale? Vale, así, tal cual. Lo has abierto, ¿verdad, Joseba? Sí, lo he abierto para que si quedaba alguna pepita, para quitarse la mejor. Vale. Pues eso, estuve en Barcelona haciendo la Jocha, la escuela de diseño de la Jocha, haciendo cerámica artística. En principio, lo que iban a ser dos, tres años, se convirtieron en cuatro. Y a raíz de esto, ¿es cuando vienes en Alagrán y montas el...? No, y a raíz de ello ya terminaba en Barcelona y me venía a Pauscadí. Y justo nos salió, para hacer con un ceramista, Claudio Casanovas, un proyecto allí, que le habían encargado una escultura, un monumento público. ¿Dónde allí? En Olot, en Olot, en Girona. Por curiosidad, ¿qué pieza era? Es un monumento a los caídos de la Guerra Civil. Y es una pieza, que son dos toneladas de pieza, dos metros por dos metros, algo exagerado. Dos toneladas. De pieza, sí, porque había que moverla con una grúa. ¿Todo de barro? Todo de barro. Es una pieza que luego congelamos. Una vez congelada, hicimos un horno y un congelador a la vez. ¿Y congelados para qué? Porque la pieza, él trabaja un poco de una manera, la cerámica de una manera especial, a su manera, ¿no? Entonces, congela la pieza y una vez que está congelada, viene una grúa, la saca, la tira contra el suelo y la parte. Y es la forma de modelarla. ¿Cómo? 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 Explícame esto de nuevo. Es complicado, sí. O sea... Él no modela como estamos modelando con panillos o con churros. Él no tiene mesa de trabajo. Su taller es una fenguis y un pabellón. Qué curioso. Es artístico, ¿no? O sea, eso hay que entenderlo. Fue una experiencia muy chula, sí. Porque es una forma de trabajar a otro nivel. Vale. Y después de toda esta experiencia maravillosa, ¿viniste para La Gran? Pues después de esto, él me comentó a ver si me quería quedar en su taller, ayudarle a él. Y le dije que sí. Y lo que se iba a convertir en seis meses, se convirtió en dos años. Cuando me comentó a ver si me quería quedar con él, conocí a José, mi actual compañero, el padre de mi hija. Vale. Y de ahí, pues nos vinimos. Le comenté, yo me vuelvo para Euskadi. ¿Quieres venirte? Y me dijo, venga, pues sí. ¿Y cómo, pero cómo? ¿Y vinisteis aquí a La Gran? Yo buscaba un pueblo de montaña y una casa para rehabilitar y montar el taller. ¿Tú de dónde eres? Yo de Gasteiz. ¿De Gasteiz? Sí, de Gasteiz, sí. Y buscaba un pueblo, un pueblito en Euskal Herria con montaña. Y bueno, estuvimos mirando varias casas y salió esta. ¿Pero cómo caíste en La Gran? ¿Porque veraneabas aquí de chiqui o tenías...? No, la verdad es que no tengo ninguna vinculación con La Gran. Antes no tenía, ahora ya sí, pero no. Fue La Gran como podía haber sido cualquier otro pueblo. No tenía una vinculación previa. Fue La Gran... La Gran... La Gran decisión de mi vida. La Gran decisión, sí. Bueno, bueno. Bueno, lo que tenemos ya es en marcha. El choricero se lo tenemos a remojo y tenemos la verdura pochando. Lo que ahora lo único que tenemos que hacer es pelar las patatas. Venga, eso me engaño. Si crees, eso sabes hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues pela patatas. Pela patáticas. Ponte aquí, ponte aquí y yo de mientras ahí voy limpiando el pescado, ¿vale? Vale. ¿Quieres otra tablica para el pescado? Da igual. ¿Cómo se llama tu empresa? El taller se llama Goicala. Goico, Calea, La Gran, porque está en la calle de arriba, en La Gran. Entonces, tú ya encontraste el sitio, te situaste y ¿cómo fue el comienzo de tu negocio? Pues al principio vinimos y estuvimos mucho tiempo de obras, la verdad. Se alargó muchísimo el tema de las obras porque había bastante obra que hacer. Estuvimos como casi tres años de obras. Y luego me quedé embarazada de June y pues me pilló también en medio de las obras, justo ahí en ese momento. Entonces, ahí fue un momento de parón. Y después, hace como unos seis años o así, empecé con el tema de las ferias. Hacías tus piezas y ibas de, eras de feriante, o sea, ibas a vender. Sí, a ferias de artesanía, me voy a por ferias de artesanía. ¿Y las ferias qué tal? Porque eso es un mundo especial. Es complicado, es muy complicada la artesanía aquí. No tiene el valor que, no se le da el valor que realmente tiene. Entonces, yo me metí en una dinámica de producir, 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 sin pensar muy bien lo que hacía. Y no me gustó. Y decidí dejar. Porque me metí en una dinámica de trabajar, trabajar sin pensar que hacía. Mejorar, perfeccionar y disfrutar de lo que estás haciendo. De sentirme a gusto con lo que hacía. O sea, hacer algo de verdad. Me metí en el taller, en vez de sacar el taller, me metí en el taller y me puse a pensar. Y a analizar y a darle una vuelta a todo. Perfecto. Bueno, pues como ahora hay que esperar para que se vaya pochando esto poco a poco, vamos a pensar luego qué pieza vamos a hacer, ¿vale? Venga, vale. Lo que piensas tú y yo me lo hago. Empieza por los dos. Vale, perfecto. No sé si habré sido un buen profesor de cocina para Eva. Con ese marmitaco que nos hemos hecho, ya nos lo hemos jamado. Lo que sí sé es que ella ha sido una buena alumna. Muy atenta a las explicaciones. Con muy buena actitud. Evaluación final. Be kind. A ver qué nota me pone ella cuando yo le dé al torno. Vuelvo al mundo de las patatas. He dejado a Iván recogiéndolas en el campo. He ido ya a su pareja. Ya lo tiene todo listo. Hasta el último detalle. Aprovechando el solecito, ha puesto la cocina en la mitad de la gran. Con la sierra de Cantabria al fondo. Ser cocinero mola. Pero serlo así, mola no. Lo siguiente. Iván me ha mandado para aquí, que tienes unas patatas fenomenales y hacer una tortillota. ¿Tú cómo haces la tortilla? ¿Con cebolla también? Yo con cebolla. Ahora, en todos los guisos de tu casa habrá patata, ¿no? Bueno, tampoco variamos también. Sí, ¿eh? He estado con Iván en el campo y estaba muy solo. ¿Qué, le sueles ayudar o os repartís las tareas o cómo hacéis? Sí, sí. Cuando es campaña de patata hay que echar mano a todos. O sea, sí, sí, no nos libramos. Aparte de la patata también tendréis otras cosas, como la casa, los hijos, o qué cosas hacéis más. Bueno, ya que Iván estaba aquí en el campo y parece que es lo que quiere su futuro, pues nosotros hemos dicho de montar también una casa rural. O sea, ¿tenéis casa rural también? Casa rural también. ¿Cómo se lleva eso de casa rural y patatas y todo a la vez? La casa rural bien, porque sobre todo son fines de semana, entonces, bueno, lo compaginamos bastante bien. ¿Y qué viene? ¿Todo el año a la casa rural? Porque aquí en invierno rasca, ¿no? En invierno no hay casi nadie, ni los del pueblo, todos encerrados. ¿Y qué tipo de clientes los que vienen aquí? O sea, ¿vienen desde Vitoria que está ahí mismo o vienen de toda la península o también extranjeros? Hemos tenido este verano, por ejemplo, de Canadá, de Sudáfrica han venido, de Estados Unidos. ¿Cuáles son los mejores clientes? Va, yo creo que todos. ¿Todos? Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que el que viene de fuera sí que busca un poco más, entablar conversación contigo. Aprovechan también a probar los tomates de la huerta. O sea, les queda todo como que se acercan más a conocernos. De aquí, como el que lo de cerca, al final no nos interesa tanto y... Bueno, estamos a un paso de la guardia. Alvinito, ¿no? Sí, a bodega. O sea, duermen bien, ¿no? Duermen muy bien. Duermen muy bien. Sí. ¿Cómo es el proceso de montar una casa rural? Bueno, la casa la tenían mis padres. Nos recomendaron tirarla y volver a edificar. Entonces tiramos todo, cogimos la piedra que había, la seleccionamos una a una, la que más bonita era y la que podía encajar, la otra la llevaron al vertedero. O sea, las piedras eran las de antes, unas cua... Unas. Sí, sí. Son las que estaban en la fachada, las más bonitas. Joder. Reutilizamos lo que es el esqueleto de las maderas y entonces, bueno, pues lo que están en los cabeceros de las ventanas son el esqueleto, son las maderas de roble que había dentro. Y volviendo a la agricultura, ¿solo le dais a la patata? ¿Aquí tanto terreno le daréis algo más también o qué? No, no. O sea, es zona de patata de siempre y combinamos también siempre con cereal. ¿Con cereales? Siempre. Y este año hemos innovado con quinoa. Oh, quinoa. ¿Y se da bien aquí la quinoa o...? Parece que bien, pero bueno, es el primer año y de los errores también aprendemos, o sea, hay que mejorar cosas. Vale. ¿Te enseño cómo es? Hombre, yo la verdad es que no sé ni cómo es eso. Mira, tengo una planta aquí. Estoy pelando aquí con el pelador como a la patata del pimiento, ¿eh? Mira, esto es quinoa, ya está seca, ¿eh? Entonces, es bastante alta, hay bastantes variedades. Y luego esto, pues este es el capullo, entonces, tú cuando luego lo desmenuzas, se ve lo que es la quinoa, la... Eso según a quién le da, se lo fuma. También. También nos preguntaban a ver qué habíamos puesto. Sí, ¿no? Sí. Esto es quinoa. Vale, eso, ¿se cuece, se come? Esto lo lavamos porque tiene saponina y entonces amarga un poco. Entonces la que compras en el supermercado está lavada. Y luego es cocerla. Se utiliza, pues, como si fuera un arroz con verduras y demás. Y dicen que tiene muchas, muchas proteínas. Cuando venía para aquí he visto un cartel, la ruta del vino y del pescado. ¿Eso qué es? O sea, del vino lo entiendo, pero del pescado... Antiguamente... El vino siempre ha tirado mucho. Entonces, bueno, iban desde la costa, Lequeitio, Onda Roa, venían sobre todo en época de invierno con pescado. Y entonces venían hasta Ollón y la guardia. En la guardia lo que se hacía era el intercambio y volvían con vino. Ah, se cambian el pescado por el vino. Eso es. Hay una ruta que une lo que es Río Jalavesa, atravesando el País Vasco hasta la costa. Sí, y es la misma ruta que utilizaban aquí los abuelos. Aquí siempre con el monte se ha hecho carboneras. Y entonces los abuelos hacían el carbón y las abuelas eran las que lo comercializaban. Iban a la guardia a vender el carbón también. Y es la misma ruta que se utilizaba, el GR38. Bueno, ya hemos acabado la tortilla. La siguiente vamos a hacer con la patata romántica esa, ¿no? Mi corazoncito. ¿Y qué? ¿A qué me has traído? ¿Lechuga o...? Nada, no. Esto es porque, bueno, ahora empieza el otoño. Entonces aquí hemos traído unas croquetas de calabacín, que ya son los últimos de la huerta, de la Ita. Y estos son unos paraguas de hongos. Joder, qué lujo, ¿no? Entonces los ponemos así en casa y esto va pinchado y así los presentamos. Los paraguas. Y aquí me has dicho que tiene hongos. Hongos. ¿Pero qué tiene? ¿También una bechamel o qué es lo que te lleva adentro? Y lo suelo hacer con un poco de cebollita, muy pochada, muy pochada. Le meto los hongos y luego le meto un poco coñá. Joder. Y ya para unir un poco, sí, un poco nata. Y ya eso lo dejo enfriar y luego le hago los paraguas con pasta brick. Y estos hongos, ¿por dónde los cogeis? ¿Me puedes decir dónde? No, yo sé, va. Perdóname, pero no. Como el cash. Que sé que te gusta coger, así que no. Pues vamos a acabar con todo esto, de comer y comer. Y vamos a donde iban, ¿no? Que hay que seguir recogiendo patatas. Hay que empezar. Hay que menear, hay que menear, que hace bueno y hay que cogerlas cuanto antes, antes que empiece la lluvia. Vale, va. Aquí tenemos las hamburguesas que hemos hecho. Eso es. Y el jamón que me has hablado antes, ¿no? Sí, el jam. El jam, ¿no? El famoso jam. Jam, con H. De la cram. Sí, esto es un poco una muestra de lo que hacemos y el salchichón, pero bueno. A ver qué tal nos ha quedado. Ahora le voy a atacar, ya. Mira, qué rica la hamburguesa, ¿eh? ¿Eres aquí de la gran? Bueno, mi abuelo, mi padre, sí. Mi abuelo, pues, tuvo que marchar con mucha gente por aquí, marchando a Legazpia, a Patricio. Con el tiempo, bueno, mi padre vino a Vitoria y ya nací en Vitoria. Y el tema es que siempre veníamos al pueblo, teníamos la casa vieja en el pueblo. O sea, aquí teníais la casa de la Eitona y veníais aquí a pasar fines. Fin de semana, festivos, digamos, de domingueros. Vale. Pues yo ya en Vitoria, pues, entré a trabajar de carnicero. ¿De muy joven ya entraste de carnicero? Sí, con 17 años, 18. A trabajar, ya. Tres años en la carnicería y luego cogí un negocio de embutidos, de morcillas, concretamente. O sea, ¿cogiste tú a un obrador después de estar? Sí, el negocio y ese negocio lo pude, con la idea de traerlo aquí. ¿De morcillas? Eso es. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? 25 años. ¿25 años? ¡Jope! Sí, yo pensaba que tenías 30. ¡Au, Dios! Y después de esos 25 años, bueno, ya tendrás un arte de hacer morcillas increíble, ¿no? No sé si, sí. Por eso, ¿y cómo se te da de entrar tú en lo del cerdo, comprar los cerdos, desde criar hasta acabar el género? Bueno, siempre tenía esa inquietud de, conocí igual hace 20 años a Pierroté y Zanaldudes, es el tema este de los calcherri, ¿no? De criarlo y de hacer yo a todo el ciclo y sobre todo en ecológico. Dejé aquí yo y en Montestó más pequeñico para hacer en ecológico, también en el pueblo. ¿Y ese salto de venir de la ciudad aquí? Claro, al final estabas todos los fines de semana aquí. Prácticamente en Victoria estabas a trabajar, disfrutar, disfrutabas en el pueblo. Aquí estás más tranquilo, estás a media hora de Victoria, que es una ventaja y hay inconvenientes también al respecto, pero bueno. Aquí yo veo solo ventajas, esto es un paisaje extraordinario. ¿Qué dicen tus padres de la vuelta a la tortilla que le has dado? Porque tus padres fueron del pueblo a la ciudad y tú ahora, tac, y vuelta para aquí. Volvimos todos de una manera, yo vine a montar el negocio y luego yo, se jubiló mi padre y ya vinieron también. O sea, están aquí también los padres. ¿Tienes hijos también? Tengo una hija. Una hija. La última que ha nacido aquí, vamos. Y al final está quedando, pues, agrícola. Los agricultores que vivan aquí solo hay uno, una familia y el resto, pues, viene desde Victoria, tiene su trabajo en Victoria, siembra lo que haga falta y se marcha a Victoria y ya está. Pero tú aquí estás y te lo estás batiendo, ¿no? Que no es tampoco imposible, lo que me estás diciendo. Eso es, sí. Lo que hay que hacer es luchar mucho, igual. Tener apoyos de muchos amigos, mucha gente nos está apoyando con el tema, pero aquí no tienen en cuenta que ese cerdo es especial o que... Pues lo que vamos a hacer es disfrutar aquí del Euskalcheri que estamos haciendo. Luego quiero ir al campo a verlos. Sí, sí. Ya tengo ganas. Desde que los he visto ahí los pequeñitos. Esa visita es obligada. Eso es. Qué guay, con las manos en la masa, como a mí me gusta. Así es, vamos a abrir la pella de barro. Esta es una pella de 12 kilos y medio. 12 kilos y medio. ¿Esto viene preparado o se coge así del monte o cómo...? Esto viene ya preparado porque es mucho más sencillo, porque puedes coger el barro del monte y preparártelo tú. Porque en Zarago tenemos un sitio que se llama Bustín Churi y ahí tenemos barro blanco natural. Súper bueno, seguro cabrín, buenísimo. Seguramente que sí. Dale, caña. ¿Cuánto le cojo? Pues ahí, por ejemplo. Perfecto. Venga, este para ti y otro para mí. Y esto es como amasar el pan. Lo que pasa es que tú, cuando amasas el pan, le metes aire. Aquí lo que tenemos que hacer es una pella compacta. Quitarle el aire. Quitarle el aire. Hacer una pella. Sí, claro, tú eres panadero, ¿eh? Se nota. Vale, una vez que tenemos... Tienes que conseguir esto, ¿eh? Más o menos. Es que tú estás... Eso es. Ahí, ahí. Ahí lo tienes. Ahí. Eso es. Ahí. Vale, pues una vez que la tenemos... Pues ando. Muy bien. Venga, va. Nos metemos. Te voy a centrar la pella yo primero y luego te pones tú, ¿vale? Vale. Colocamos la pella, nos mojamos un poco las manos y le doy caña al torno. ¡Ostras! Aquí harás piezas como churros, aquí, ¿no? Sí, esa es la historia. Que producir puedes hacer muy rápido, pero luego la historia es qué es lo que haces y cómo lo haces. Que eso es lo que me llevó a mí a plantearme un poco el asunto. ¿Vale? ¿Quieres, papá? Sí, sí, sí. Venga, dale caña. A ver, a ver. Acércate, igual. Me mojo, ¿no? Sí, 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 muy importante. Tienes que estar bien, bien, tienes las manos bien... Bien hidratado. Sí, tiene que resbalar, porque si no... Dale. ¿Sientes cómo está la pella en el medio? Sí. Se mueve un poco, está un poquito, intentala apretar hacia adentro para centrarla. ¿Y esto qué? ¿Ya la ha acabado? No, no hemos empezado, ya se va. Ahora lo que tienes que hacer es subirla o intentar subirla un poco hacia arriba. Lo que se está haciendo es centrar un poquito. Ahora vamos a marcar nuestro cuenco. Vamos a hacer un cuenco, entonces toda la pella no vamos a hacer. Entonces, ¿y el cuenco esto qué es? ¿La base? No, esto es la forma... O sea, tenemos una pelota... Hasta ahí va a llegar nuestro cuenco. Ahora lo que tienes que hacer es agarrar el cuenco para sentir que está central en su sitio. Vale, ahora tenemos que hacer... Tenemos una pelota, que tenemos que hacer un agujero, abrirla y subir las paredes. Sin miedo los dos juntos, hacia abajo, hacia abajo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Vale, lo tienes. Vale, lo estás abriendo mucho, ¿eh? Vamos a hacer un cuenco en un plato. Vale, vamos para arriba. Ahí. Vamos para arriba. A ver si no se ha abierto mucho, pero... Pues más galletas van a entrar. Más galletas. Aquí, entonces, casi, casi que ya está esto, ¿no? Casi, casi que sí. Dale una última subida. La mano dentro, plana. ¡Voy a la agua! Espera, 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 que lo arreglo, ¿eh? Que lo arreglo. Este ya tiene poco arreglo, ¿eh? Vamos a ver otro si no. Venga, va. Venga. Bueno, vamos a hacer ahora una segunda, que creo que en esta ya la vamos a clavar, ¿vale? Seguro. Me has dicho que tuviste una pequeña crisis con lo de las ferias. ¿Qué pasó? Cuéntame. Pues que empecé a producir, a producir, sin pensar muy bien cómo hacía y qué hacía. Y no me gustaba lo que hacía. ¿Y en qué ha acabado esto, entonces, ahora? Estoy haciendo cursos, enseñar para aprender un poco. Para los fines de semana, con las casas rurales del entorno, pues para familias, para grupos, para... ¿Que viene gente de Gasteis o de viene...? Viene gente de Gasteis y de gente de casas rurales, que vienen a casas rurales de la zona. Yo esto lo cortaría antes de chafarla, ¿eh? Porque lo veo bonito y... Pues venga, cortamos si quieres. Le voy a dar... Mira, le voy a dar el último para sacarlo de la pella, porque lo tenemos como muy unido a la pella. Está muy bien, Joseba, ¿eh? Está perfecto. Pero mira, le voy a marcar justo al principio. ¿Vale? Qué guapo, si parece que ha hecho una copa. Has hecho un cuenquito. Has hecho un cuenquito muy bonito, además. Y lo vamos a sacar, además. ¿Y ahora con esto? Con eso, sí. Pero para el entorno, para hacerlo más fácil. Eso es, para controlarlo mejor. Y un corte recto, hacia ti. ¡Guau, Joseba! Muy bien. Y para sacarlo con los dos dedos, hacia arriba. Pues este oficio da alegrías, ¿eh? Sí. Mira, tac. Para mi niño, para que desayune. Qué lujo. Qué chulo. ¿Dónde lo dejo? Aquí. O sea, anda, este hay que poner el nombre y llevarlo al horno, ¿eh? ¡Olé! ¡Apa ahí! Esto voy a seguir. Voy a intentarte en este bloque sacar alguna otra cosita. Venga, anímate. Anímate, a ver, una jarrita ahora. ¿Una jarrita? Venga. Cuéntame, ¿qué alegrías también te ha dado esto? Pues mira, hace un año justo ahora, en noviembre, ahora, que estuve en Japón. Una feria. La última feria que hice fue en Japón. Nos invitaron a unos ceramistas de... Tendrán buena mano ahí también, ¿no? Muy buena mano y muy buena apreciación a la cultura. Una feria en la que la gente va y aprecia tu trabajo. Cogían el cuenco, el catillo, y lo miraban y lo valoraban. Aprendí mucho y con ganas de... Vine con muchas ganas de trabajar. ¿Y es más o menos parecida la técnica de ahí que la de aquí? Porque a mí me pasa eso cuando viajo con la panadería, que sí es parecida, pero muchas cosas cambian. Claro. ¿Qué hacen ahí especial? Allí tienen, bueno, una forma de trabajar, trabajar mucho en el suelo. Nosotros estamos aquí en el torno, sentados en la mesa, ellos tienen el torno en el suelo y trabajan desde el suelo, por ejemplo. Todo está cogiendo forma, ¿eh? Eso está muy bien, Joseba, eso tiene muy buena pinta. Es el segundo cuenco, chaval, este va para hacer amistad, ¿eh? ¿Le sacamos con la media luna un poquito? ¿O quiere subir un poco más? No, voy a hacer lo de la media luna, que ya más creo que la puedo liar. Vale, quítale un poco la base para poderlo cortar bien. ¿Y cómo es la vida en Lagran? Pues la vida en Lagran es muy tranquila, hay mucha, hay buena calidad de vida. Llevo aquí ya 12 años, con la tontería. 12 años ya, ¿eh? 12 años llevamos, sí. Has dicho que tienes un chiqui, ¿cuánto tiempo tiene? Tiene 8. 8. Yune, es la mejor obra que he hecho. ¿Sí, no? La mejor pieza, la que más bonita me ha salido. Bueno, pues tendrás que animar a hacer más de esos. No, quita, con una pieza única, vale. Pasa donde, Joseba. ¡Ole! Chaval, ¿eh? Muy bien. Te quedas un ratito más aquí y te haces un botijo. Sí, ¿no? No me calientes, ¿eh? Que vengo arriba enseguida. Toma ya, llevo de Lagran dos tacitas para mis chiquis. ¡Eh! Me iba el barro, ¿no? Aunque no creo que esté a la altura de Patrick Swice, o como se diga, en Ghost. Jeje. No sé cómo he sido como alumno, pero Eva sí ha sido una buena maestra. Una maestra de Bicay. Nuestra gastronomía también es de sobresaliente. ¿Qué digo de sobresaliente? De matrícula de honor. Y eso es gracias a los miles de productores que hay repartidos por nuestro país. Y uno de ellos es Íñigo, que cría euskal cherries. A ver cómo viven sus cerditos para dar los productos tan ricos, ricos. Quis, 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 quis. Dos. Quis, 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 quis. Joder, los tienes bien amaestrados, ¿eh? Ahí vienen. Señor, ¿cómo los encuentras? ¡Eh! Darme un abracito. Joder, tú, qué guapos. Pero estos no hacen nada, ¿no? No. Te empujarán. Eh, que está ahí la comida, tú. Que vienen para aquí. Eh, me han metido aquí un asco uno, ¿eh? Ay, mira qué bien están ya comiendo. ¡Ey! ¡Alde, mendicán! Aquí a lo primero, a lo que más le dan es a la hierba. Esto lo mantienen ellos así. O sea, la hierba se la comen. ¿Y qué? ¿Y lo que les has dado qué es? Avena. Avena en grano. Avena en grano. Y ahora empezarán, ahí tendrán mucha bellota. Eso es todo un roble edal, una hectárea. Sí. Y ahí tienen, ahora, ahora empezará. Ya ha empezado a caer la bellota en Ipuzcoa, por lo menos. Aquí un poco más tarde, pero ya alguna ya empezó a caer. O sea, que estas ecológicas se nutren con la hierba, la avena que les das y la bellota en época de bollotas. Y luego ya en invierno es con patata y así hacemos el ciclo todo el año. ¿Cuántas machos tienes? ¿Cuántas hembras? ¿Cómo controlas esto? Estos son hembras de cebo. ¿Todas son hembras de cebo? Sí, de más pequeñas o más grandes. ¿Por qué es de cebo? Esto ya es pa' engorde. Pa' engorde. Las que están solo para madres, que son menos seis, siete, ocho. Esas están con el macho, a su aire. El macho, las seis hembras. Exacto. Las que son de engorde. ¿Estas cuánto tiempo tienen, las grandes estas? Estas ya son dos años. ¿Y cuánto tiempo es el momento idóneo para que se vayan al matadero? Nosotros dos años, como las manejamos, dos años. Dos años. Porque un año tardan en estirar, en hacerse, y luego otro año en... En engordarse. En echar peso. Y estos que con la comida se ponen nerviosos, o tienen mala gaita, ¿no? Esto es un poco la ley del más fuerte. Me cago en esos. Siempre. ¿Qué tal? Las hay, las hay, las hay. Aquí, en el... Si me pongo yo a comer ahí, me harían lo mismo, ¿no? En las manadas siempre hay jerarquías. Lo verás, sea el gallinero, sea lo que sea. Hay una o dos que... Que son las que dominan, ¿no? Y si quiero comer aquí, tú fuera de aquí. Me da igual que haya comida. La verdad es que esa tiene pinta de comer bien. No, están majas, están majas. Y estas están aquí todo el año al aire libre. Todo el año. Todo el año, ¿eh? Tenemos que preparar un cubierto y es lo único que tienen. Una chabullada. Y cuando llueve mucho, cuando nieva y todo esto, ¿cómo? ¿No pasan frío o...? No. Yo, si es seco o he estado durmiendo en la calle, verles con 19 bajo cero. O 17, este invierno quiso, está en la calle. Se pondrán una al lado de otra, ¿no? Todos en fila y a la calle, en vez de estar dentro. ¿Y qué has dicho de la lluvia? ¿La lluvia no les gusta? Es lo que menos les gusta. Sí, ¿eh? Lo que voy a decir es la lluvia. Con la nieve no tienen problema. Una vez cada negocio sale... Pero no es raza vasca en la lluvia, debería andar como Pedro por su casa, ¿no? O sea, no nos importa mojarse, siempre y cuando tengan donde secarse. ¿Y por qué has elegido el Euskal Cherry y no otra raza? Mira, si son buenas y todo. ¿Eh? ¿Por qué has elegido? Pues al final es la única raza que tenemos autóctona. Es la más rústica que hay. O sea, perfectamente se puede adaptar al aire libre. Ten en cuenta que aquí andamos en alturas de entre 600 y 900 metros. Las tengo de altitud. O sea, que no tienen ningún problema de aclimatación. Y sí, la productividad, como te dicen en crías, pues suele ser baja, seis, ocho, cuatro. Pero bueno, el tema es que es un animal que está hecho para estar al aire libre, totalmente. ¿Y estos cerdos que tienes, qué son? ¿Solo para abastecer a tu obrador o también los vendes? Esto es para transformar a nosotros, para nuestro obrador. Algún caso que alguien te pide un gorrín para criar en vivo o tal, pues le das y ya está. O se lleva ahí. Pero, digamos, el 100%, lo principal es para nosotros con ellos transformar y luego vender directamente. Hacer lo que hemos comido, ¿no? O sea, la murresa, hacer embutido. El elaborado o filete en fresco o picado o lo que sea, en fresco, pero también elaborado. ¿Qué es lo que más sale? O sea, lo que más gusta también es el salchichón. Por el tema del curado, la gente, si haces un buen salchichón siempre se valora mucho. Pero, claro, como ya hago lotes, pues va un poco de todo, sale todo. O sea, haces kit. Exacto, pues filetes de cabezada de jamón, hamburguesa y salchichón o jam, tal, tanto. Vale. Y eso es lo que va. ¡Iván! ¡Que queremos cosechar! Te presenta la cosechadora. Venga, marcha, vamos. No se puede caer ninguna patata al suelo. Entonces, tenemos que ser hábiles para seleccionar la patata siempre aquí y piedra y tierra allá. Vale. Y aquí veo que hay patatas pequeñas y grandes, ¿no? Luego hay una cooperativa que selecciona por calibre. Vale, ¿qué es lo que está haciendo ahí el maquinista? El jefe de máquinas controla para que vaya más inclinado a un lado o a otro, o más rápido para que seleccione la piedra de una manera o de otra. Depende de cómo esté la finca, pues hay que mover los mandos. Pues, jefe, dale más despacio, que no llegamos. Esto tiene que ir más lleno. Vale, vale. ¿Cuántas horas pasáis haciendo esto? Pues, aquí desde la mañana comemos, paramos a comer, descansamos un poco, a media mañana también tomamos un poco de café y hasta que se apaga y no vemos, pues ya recogemos. Y van en la máquina y ¿qué hace lo único? ¿Dirigir el camión o qué es lo que está haciendo? Y van mirando para adelante y para atrás a la vez. Y van mirando que la máquina vaya en el surco y no se salga para que no las corte. Y luego también, pues, regula un poco lo que es la cosechadora para que la tolva vaya más a un paulón que para otro. Vaya patatones. Y cuando se llena la tolva, pues, a descargar el remolque. Y del remolque al almacén, Joseba. No os aburrís aquí, ¿eh? No, no, entretenidos. Pero viene muy limpia la patata ya, ¿no? Bueno, eh... No limpia de barro, sino bastante, se para bien la... Sí, sí, sí. Hombre, para eso el jefe de máquina. Hola. La cosechadora tiene que seleccionar. Aquí es importante que todos vayamos coordinados porque... Aquí no puede parar nadie. ¿Qué es más duro, la siembra o la recogida? La siembra la hacen antes, tardan menos días. Y no necesitan de tantas personas. ¿Cuántas? En la cosechadora, cuantas más manos, mejor, porque más deprisa podemos ir. ¿Y cuántos días estáis cosechando? Depende del tiempo. Aquí cuando empieza a llover, paras, pero igual 15 días estás. Vale, ¿y la patata tiene que recogerse en su momento o solo es por la lluvia cuando no recoges? No, no. Tiene un ciclo y se tiene que secar bien la planta y luego ya... Claro, porque si la coges antes se empieza a pelar. Entonces, o luego tienes más problemas para que se conserve. Vale, ¿y si la dejas más tiempo? Pues tienes peligro de que llueva y no entres con el tractor. Bueno, después de estar... que ya vamos a empezar a sudar... ¿Cuándo para esto? Cuando se termina el surco, aquí no paramos. Vamos en la mar. ¡Eh, patatero! ¿Te ha gustado, Joseba? Me ha encantado, me lo he pasado bien, pero me gusta más tu trabajo, ¿eh? Joder, dime, dame, dime, dame, ¿y tú ahí? Hay que controlar toda la situación de la máquina, o sea, que no están patitas. Bueno, estás seguro que tendrás tu trabajo. Me doy el cuello también, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Tienes mirando para atrás? Sí. ¿No tienes retrovisor o qué? Sí, pero no sirve para... No sirve para nada. Hay que mirar más a la máquina. Me ha parecido una máquina que va a trote, vais a toda leche, ¿eh? Hombre, tú ten en cuenta que al final hay que sacar unas cuantas hectáreas. ¿O de cuántos kilos de patatas hay al día? Un buen día. Un buen día. Pues 60, 80 toneladas. Toneladas. Y aquí cuando estáis en recogida estáis todos en faena, ¿eh? Vaya mano tiene ella también. Hay que tirar de la familia y hay que aprovechar aquí a todo el mundo. Sí, ¿no? Nadie se puede escapar. ¿Y esto del mundo de la patata qué? ¿Se nace o se hace? Porque sois patateros aquí, ¿no? Hombre, yo sí soy patatero de toda la vida. A mí me ha tocado ahora aprender, o sea... Yo sí, mis padres eran agricultores, la patata la he conocido toda la vida. Tuve mis años en los que, entre comillas, dejé un poquito el mundo de la agricultura y ahora he vuelto. ¿Y a qué os dedicabais antes? Yo me dedicaba a climatización. ¿Climatización? Tiene instalador de... ¿De aire acondicionado? Eso es, en calefacción. ¿En casas o en...? Sobre todo edificios grandes. ¿Edificios grandes? Sí. ¿Sortuva lo grande? Patata lo grande, edificio grande... Lo que es infraestructura pública también mucho hacíamos. Que luego nos ha venido bien para la fontanería de la casa rural, así que... Vale, vale. Y tú, aparte de ser cosechadora de patatas también, de la casa rural... Yo laboratorio, toda la vida he sido de laboratorio y sí. Es un trabajo muy diferente. Sí, ¿no? Pero bueno, la patata habrá que analizarla también, ¿no? Sí, pero en el laboratorio es todo en miligramos y esto es en toneladas. Entonces, cambia, cambia. ¿Y tenéis hijos? Sí, dos. Bueno, les gusta. Lo que pasa es que también se les hace duro en la campaña de patata. Nos echan un poco de menos porque al final los abuelos les cuidan más y nosotros estamos aquí con las patatas. Que empiecen a venir, ¿no? Que empiecen a venir y... A recoger las patatas que se quedan, ¿no? Claro, claro. No son muy jóvenes todavía, pero bueno, oye, cualquier día vienen. Porque me ha parecido una pasada, porque imagínate esto a recoger con la churra. O sea, sería una locura, ¿no? No terminas. No terminarías, ¿no? Con el color de espada. De rellenao. ¿Cuántas hectáreas tenéis? Pues de patata estamos poniendo unas 12 hectáreas. 12 hectáreas, vale. O sea, algo más también tenéis, ¿o? Sí, claro. Al final hemos puesto este año un poco quinoa, una hectárea, girasol, varias hectáreas, cereal, al final... Oye, para cada cosa una cosechadora diferente. Más o menos, sí. Más o menos, sí. La patata tiene su cochadora y la de cereal con otras, con girasol, eso es una cosecha propia. Pues el tractor amarillo es el mismo. Exacto. Los factores no cambian, eso seguro. Bien, pues no vamos a perder más tiempo, que la patata nos espera, ¿no? Se nos echa la Navidad. Eso es, si tenemos sol, se nos echa la Navidad. Venga, vamos al tute. Así termina el día en la gran, recogiendo patatas, dándolo todo. Siempre es un placer ser el invitado de los mejores anfitriones. Anfitriones como Iván e Hidoya, una pareja que trabaja de sol a sol para producir las mejores patatas. Anfitriones como Íñigo, que lo aprovecha todo y de qué manera de sus euskal cherries. Y anfitriones como Eva, una artesana de la cerámica que me ha enseñado lo bonito que es mancharse las manos de barro. Con anfitriones así, ¿cómo no lo vaya a dar todo? Ellos han sido los protagonistas de las historias abocados de la gran. Y para mí, ha vuelto a ser un placer. ¡Es que ricasco!